Lo mejor es que tratemos de descansar. ¿Estás tranquilo? Ya, Antonio, vamos a tratar de dormir. Ya mañana será otro día. Sí, sí, es como... ¿Dónde? Aquí en la pieza, aparte. A ver. Ay, es una garrapata. Dije, pero tú, necio, que solo se le pegaban a los animales. ¿Qué? Estoy esperando a que me diga qué opina de ti. Por favor. Uy, necesito un cigarro y unas pinzas. Voy a conseguirlas. ¡Doña Asunción! Antonio, se le subió una garrapata. ¿No tendrá unas pinzas, un cigarro y un poquito de alcohol que me regale? ¿Ahí no hay garrapatas? No, se me debe haber subido en el campo cuando venimos para acá a descansar. Ahora se los traigo. Tú vete a descansar, yo espero las cosas. ¡Guau! ¿Estaban armados? No, ¿tú te imaginas lo que hubiera pasado? ¿Qué hubiera hecho? ¡Qué asco! ¡Ah, Antonio, no te estreses! Afortunadamente no pasó. Cálmate. Cuando te dije que fingieras que tenías un arma, era broma. Jamás pensé que alguien fuera a agredirnos. Y que tu coche se quedara sin frenos. Y te prohíbo que vuelva... Oye, tampoco me levantes la voz, ¿eh? Ay, qué tipo más insoportable. Por una vez que se porta lindo, ¿diez? Ese es lo peor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!